Luchemo, luchemo, luchemo Por la raíz del alma en color Que tengo que decirte Anda buscando respuesta Y en este mundo en medio de un álcool donde lloran los poetas Y en la sangre en los tesalos llena esa azotea Tú que llenaste de luz toda mi tierra entera Dame el calor con tu, dame tu amor Y dame el sol Que todo va a cambiar la vida Gitana tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú Gitana tú, gitana tú, gitana tú, gitana tú Morera Gitana tú, gitana tú, gitana tú Morera Gitana tú, gitana tú, gitana tú Lloran la arena del sol, la sola burguesa, el blanco y el rojo Ande buscándole por la nuestra, en este mundión de dios blanco donde lloran los poetas Y en la sangre los desayunen las apoteas, tú que llenaste de luz toda mi vida entera Dame el calor, oye tú dame el sabor, dame tu amor, dame tu amor Y en la sangre los desayunen las apoteas, tú que llenaste de luz aquí ¡Bravo! ¡Bravo!